¿Te gusta la música criolla? ¿O la música académica? ¿Te gusta la música? ¿Te gusta la música? Quizás optas por lo neoclásico En lo personal me fascina el rock y pop ¿Te gusta la música? 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Los tutoriales seguidos en el canal de YouTube Suscríbete para estar atento a eso También puedes venir a nuestra sala de ensayo Que está a disposición con todos los instrumentos Y también puedes venir a grabar tus canciones Con tu banda o como proyecto solista Si deseas más información, estate al tanto Nos vemos hasta la próxima